Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Anda soledad, va a hacerme enloquecer Alejandro, primero que nada saludarte y darte la bienvenida aquí a Uruguay que hace muchos años que no estabas aquí La verdad que si, estoy muy feliz con este regreso Con la oportunidad de volver en vivo con mis bandas el próximo 13 de marzo en el Teatro de Pena Invítame a la gente del interior porque viste que mucho se centraliza todo en Montevideo En lo que es la capital o Punta del Este que ya has estado Pero también viste que hay mucha gente en el interior que le encanta tu música Que es de repente un público diferente ¿no? Seguro que si, la gente interior hace parte también de este apoyo musical que recibió ya tantos años Entonces yo tengo mucha gratitud por esta gente, el público uruguayo hace parte de mi trayectoria de estos 26 años de música Así que es importante, estamos planeando una gira un poco más completa También volver a hacer algunos sitios del interior también que creo que es fantástico Un hombre que te amo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Contaré que es amor, curaré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón y seré toda emoción La verdad es que intento que vivo pensando y si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y si en la emoción yo quisiera también tener el tiempo correr Hacía 10 años que no venías aquí Hacía 10 años que no salías en gira porque te habías dedicado a lo que era la familia Y eso habla de un artista diferente ¿no? Porque bajarse de la cresta de la ola para dedicarse un poco a la familia También es algo que habla muy bien de ti Es importantísimo en la vida de cualquier ser humano Constituir una familia Vivir su esencia paterna, familiar Y en estos 10 últimos años yo viví eso Familia, hijos Un contacto mayor con mi gente, con mis amigos Y ahora estoy más cómodo Mis hijos entienden más fácil mi trabajo Así que estoy más cómodo para poder viajar por el mundo otra vez Para poder sacar un nuevo proyecto internacional Y es lo que estoy haciendo y estoy bastante feliz Acompañado por tu hija que canta y muy bien ¿no? Si, mi hija está haciendo parte de la gira Se parte de los back vocals Y es una gran cantante también Está en la sangre, está en la ADN Esta esencia musical que viene de mi familia De mis padres, de los tíos y todo eso Usted se me llevó la vida Y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin ver Usted, usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Una roca que el océano golpea Aquí ahí está pero no siente Usted, usted Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Cómo ha destrozado a este corazón Es tan solo pa' olvidar Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Ya cortita porque ya tenemos que irnos Esta noche tenemos un concierto aquí en Montevideo de Luis Fonsi Sabemos que pediste para ir ¿Te interesa eso de ir también a los conciertos de otros artistas? Sí, me encanta, me encanta estar con ellos Luis es un gran amigo Vivimos una época juntos Cuando estaba con mi primera producción discográfica como solista En Latinoamérica, en especial en Puerto Rico Entonces, estábamos siempre ahí compartiendo en los escenarios En los programas de televisión, radio Y hoy para mí es una gran alegría Todo lo que está pasando con él Con su música, con su trabajo Es un muchacho muy luchador Un muchacho muy profesional Un muchacho de mucho talento sobre todo Y bueno, es un gran representante hoy De nuestra cultura musical latina Hablando de talento Si no me va a matar tu productor Estamos en Uruguay Y yo te tengo que preguntar por fútbol Dice que vos para jugar al fútbol Sos muy buen cantante ¿No? Totalmente Total Pero soy un admirador de este deporte Que bueno, que para nosotros brasileños Es una gran pasión Brasileiro, Uruguayo Yo pienso que el fútbol del sur Es lo número uno Por favor, no hay a los otros Pero Brasil, Uruguay, Argentina, Chile También es imposible olvidarle De nuestros hermanos argentinos Están siempre ahí, siempre fuerte Bueno, muchísimas gracias Alexandre Y dejarle un saludo a la gente de Durazno Del programa Impacto Que vengan a verte entonces Gracias mis amigos Gracias por su cariño Me gustaría invitarlos para mi concierto El próximo 13 de marzo En el Teatro de Verano Nos vemos ahí en vivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!